Te deseo lo mejor Aunque ya no estés al lado Lo mejor Aunque vayas de la mano Con alguien mejor Aunque dudo de todo esto Que sea lo mejor Nadie en el contestador Es tan largo el día sin saber de vos Y una voz en mi cabeza Me aconseja lo peor Escondiendo lo que siento Soy el mejor Y acá estoy otra vez Escribiéndote un mensaje No quiero que te olvides de mí Si estás mal o estás bien Ya sabes dónde encontrarme No puedo dejarte ir Tengo un día mega dark Y me asaltan pensamientos del mal Nadie viene preparado Para ser un superstar Son problemas que hace rato Ya no escuchar Ya no escuchas Y no escuchas Y no escuchas No escuchas Ni necesito Que no escuchas Adiós No escuchas Mi�� Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dejarte ir, dejarte ir.